Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente, en este precioso y maravilloso, primera de Tercera Unicense, capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Busca más del Señor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es pecador de todo esto. No nos haya amado Dios en judicia, sino a santificación, amado hermano. Amado hermano, nada ni nadie nos separará del mundo de Cristo. Amado hermano, qué bendición tenemos esta alegría, este gozo, esta paz, una corona en Cristo Jesús. Aleluya, los frutos del Evangelio. Hoy, ¿quién es nuestra alegría? ¿A quién vamos a exultar? ¿Quién es nuestra corona? ¿A quién las gracias darás? Y delante de nuestro Señor, Jesucristo, quien nos amó. Sois vosotros, ciertamente, nuestra gloria. Aleluya, su Evangelio vamos a anunciar. Aleluya, y así vamos a cooperar. Cuidar es gozo y disfrute, podemos testificar. Somos fortalecidos, por muchos frutos ganar. Y delante de nuestro Señor, Jesucristo, quien nos amó. Sois vosotros, ciertamente, nuestra gloria. Aleluya, aleluya, su Evangelio vamos a anunciar. Aleluya, fructifica hasta multiplicar. Que en esta carga santa, debemos permanecer. Llevando el Evangelio y el galardón obtener. Y delante de nuestro Señor, Jesucristo, quien nos amó. Sois vosotros, ciertamente, nuestra gloria. Aleluya, predicando en todo lugar. Aleluya, Satanás derrotado está. Aleluya, Satanás derrotado está. Aleluya, aleluya, aleluya.